Un referi contra otro, le está pegando el referi, Pagano, es Pagano, me ha quitado la patria Yo me lo creo, un cabiano con mucha cabellera ¿Os ha llamado la atención el edificio? Buah, es que están viendo este edificio tan chulo Que cada uno toma la rotonda por donde quiere Eh, la ciudad de Sidley Es lo que te esperabas, el ángel En persona, es más bonito todavía ¡Muy buenas, familia! Hoy sí que sí se va a armar porque nos vamos a la lucha libre, a la AAA en la Arena México A ver si lo digo bien, a la primera Coatzualcualcos o algo por el estilo, no sé Es una arena espectacular, nos está empezando a llover Iba a ser la primera vez que hizo Anito y Nerea, que por cierto, miren la camiseta que lleva, que lleva a juego ¿Tenéis ganas de ver la lucha libre? Estamos como a una horita en coche ¿Ve qué? ¿Ya te has aprendido tu porra? Pues te tienes que aprender una, básico ¿Pretendes beber cerveza? ¿Eh? ¿Mucha? Pues sí, güey, no mames Sí, sí, ¿y tú mi amor? Yo poca cerveza, pero si hay por ahí cositas y snacks, seguro ¡Vámonos! Lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el Santo y Cabernario Y en esta otra, Blue Demon y el Puntón Y familia, miren cómo vamos a ir ¿Ven ese taxi? Ahí, a lo lejos Pues es de un seguidor Vino al aeropuerto a recibirnos Porque él es el que nos ha invitado Tenía seis boletos y nos vamos a ver con él Y con Forever Así que él es nuestro héroe Ojo que nos lleva la VIP Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, amigo Y muchas gracias por invitarnos Ahora sí que sí ¿Te llamas o qué? ¿Cómo te llamas? Ahora, lo primero Francisco Francisco es quien nos ha invitado A todos Así que hoy Todo lo que vamos a ver Tanto ustedes como nosotros Es gracias a él Así que en los comentarios Una porra ya ¡Bravo! Este sí es mi ídolo ¿Es para que juegue en una noche? ¡Oh! Una lotería Ya se va a armar Muchísimas gracias Tenemos que jugar Es un juego muy mexicano Peque ¿Eres como más estrella? ¿Sí? ¡Oh! ¿Cómo te gustan las gorritas, mi amor? ¡Qué chulo! Muchas gracias Sí ¡Oh! De antro y estrella ¡Ojo! Creo que le gustan los coches ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ay, mira la cara que ha puesto! ¡Ay, muchísimas gracias! De veras, ¿eh? ¡Qué detallado! No, pero llevaba una cajita Con regalos entera Pero ya ¡Oh! ¡El coche fantástico! ¡No! ¡Ese es el del futuro! ¡Dios! ¡Qué guay! No es el coche fantástico Es todavía mejor ¡Ay, tú te lo sabes mejor! Es que yo de coches ¿Cómo se aprieta? ¡Oh! ¡Madre mía, qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Me encanta! ¡Oh! Son los tres ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! ¡No, man! ¡No hacía falta! ¡Ostras! ¡Qué regalazo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vámonos para arriba! ¡Los vamos a guardar los regalitos! ¡No hacía falta! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo nos cuidan, familia? Son preciosos ¡Me han encantado! Y que sean de regreso al futuro ¡Me lo tienes lo mejor! Y nos vamos en un taxi de la Ciudad de México Cuando los veis, Rosita son de la Ciudad de México, familia Y confiable ¡Cien por cien! ¡Exacto! Es seguidor, ¿eh? Había también, familia un postrecito de uva con manchego ¡Mua! Y a mí las uvas me encantan ¡Madre mía! ¡Me lo voy a gozar! ¡Muchísimas gracias! Dios, qué buena pinta Ahora sí que sí ya estamos todos al completo y nos vamos a por forever ¡Nos pilló la lluvia, familia! ¡Miren, miren, miren el camino! ¡Familia, que ya casi llegamos! ¿Tú qué? ¿Eso es eléctrico? ¿Electrónico? ¿Qué es un... Es una pantalla? ¿Qué? A mí no te rías de mí, tú Soy de pueblo ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande! ¡Dios mío! Tengo muchas ganas de entrar ¡Qué guay! Pero que son pantallas, tú ¡Sí, sí! ¡Qué chulo! Ya llegamos, familia Estas son las vistas Llegamos un poco tarde Pero llegamos ¡Un clásico! Familia, ahí está el ejército ¿Lo veis? En teoría es un evento tan, 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 tan grande que lo abre Lo abre el himno de México con el ejército O sea, que va a ser espectacular Lo que pasa es que es a las 8 en punto y nosotros llegamos con la hora un poquito pegada en las nalquitas Así que tenemos que aparcar rápido e ir a ver si se demoran un poquito 15 minutitos 15 minutitos aunque sea, por favor 15 minutitos Familia, ya hemos aparcado en el parking segundo piso esto está a reventar o sea, yo no sabía que era un evento tan, no sé grande, enorme no sé cuántas miles de personas serán pero yo creo que es la primera vez que en México vamos a una lucha libre de tal calado de tal magnitud Nos estaban diciendo que habían hecho casi casi que soldados o sea que imagínate cuando empiecen a hacer porra cómo se va a escuchar eso ahí dentro Dios mío Llegamos a por Forer Muy bien, listos ¿Qué tal? ¡Hala! Ya somos todos amigos ¡Vámonos rápido! Hostia, que está el ejército ahí Familia, ahí está el ejército ¿Alguna vez habías estado con tanto el shortito? ¿Cómo ha dicho? Pues todos son los que van a empezar los combates Estoy nervioso, familia porque hay muchos que van a ir caminando Es lo más cerca que hemos estado de ellos desde que fue el desfile militar ¿Sabéis? ¡Qué fuerte! Ya está empezando y nosotros aquí ¡Qué! ¡Corre mi vida! ¡Ay Dios mío! ¿Escucháis? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡De guerra! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios ha aparecido! ¡Esto empieza ya, familia! ¡Ay, mía! ¡Estamos al lado del rin, eh! ¡No va a salpicar la sangre! ¡Chicos, estamos al lado del rin, eh! ¡Míralo ahí el rin! ¡Nos va a salpicar la sangre! ¡La sangre nos va a salpicar! Para que se hagan una idea de lo cerquita que estamos, miren lo grande que es la arena y estamos juntos enfrente ¡Oh! ¡Chic Tormenta! ¡Viene Chic Tormenta! ¡Va con un niño! ¡Le damos la bienvenida a la tormentosa Tapatía! ¡Chic Tormento! ¡Tormento! ¡No! ¡Mira Carmen y Nerea! ¡Uuuh! ¡Las tóxicas! ¡Las tóxicas! ¡Chic Tormento! ¡No me importaría subir al rino! ¡Que me pegasen, eh! ¡Chic Tormento! ¡Tiene en puertas! ¡Lo digo por eso! Ya empieza, familia, ya empieza. Tendrá que venirse con la más poderosa, la reina más poderosa, Cristian. La carga. ¡Auch! ¡Y para vos! ¡A ver si no has podido! ¡Oh! ¡Zapatan a tu zapato! ¡Girando desnit en las patadas! ¡Tanque en el blanco! ¡Una de las tóxicas! ¡A comer lona! ¡Cortesía de Tony! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eso! ¡La michelada! ¡Guau! ¡Bueno trabajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Arbitro Papafrita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esta sí soy! ¿Yzan, qué estás mirando? ¡No sé! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Madre mía! ¡Eso lo acaba de invitar! ¡Familia! ¡Están preparando una tabla ahí! ¡Han puesto ahí una tabla! ¡Han puesto ahí una tabla! ¡P automated la escalera! ¡Que pic Eric! ¡Ese bailecito jugó en su... ... contra las patadas por anglosos! ¡Agada una cachetada! ¡Oh, vaya, nada! ¡Ah! ¡Es que se están manejando en sus patadas! ¡Madre mía! ¡Familia! ¡Madre mía! ¡O ultimate! ¿Han visto la nargada? Menuda salgadita Le va a dar en la cara Le va a dar en la cara La mandaron Está subiendo una mesa Está subiendo una mesa Le ha pegado al referee Le ha pegado al referee Arbitro Papafrita en el... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Un referee contra otro! ¡Le está pegando al referee! ¡Un referee contra... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A la granja se les ama, se les respeta. ¡Te le dura ađeo, el referee! ¡Allá?" ¡A laGana ¡Que le ha pegado aみたい! ¡Te subes! ¡¡A la Gana! ¡Le ha pegado al referee! ¡Y hazte hablar como ađeo! ¡Hoy, te voy a hablar como ađeođođođ! ¡Hey! ¡Se va corriendo! ¡¡¡¡¡Sube'mms!! ¡Eso es el hijo! ¡Son padre e hijo! yeah ¡Es un padre dijo! Familia, el combate ha sido espectacular, pero es que se han pegado hasta los árbitros. Bravo, primer combate de AAA, edición Triplemania 31. Siguiente combate, familia, siguiente combate. Salió fuego y todo, salió fuego y todo. En teoría cada minuto van entrando, se llama Bartals, van entrando más luchadores, familia. Se va a tirar, familia, se va a tirar encima de los dos, se va a tirar encima de los dos. Va otra más, 5, 4, ¿sabes quién es? El doctor Simi. ¡Oh! Continúa. Secuencia de Castillo. ¿Cómo se ha levantado? ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Es el segundo! ¡No! 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 ¡Ya han salido fuera! ¡Ya han salido fuera! ¡Ya han salido fuera! Familia, está peleando con una iguana. ¿Ves la iguana ahí colgando? ¿Se está pegando con la iguana? ¿Qué? ¡Hostia, tú! ¡Entra Mar del Clou! ¡Hostia, qué miedo! ¡Hostia, es enorme! ¡Gol! ¡Mira cómo lo agarra! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Me los está agarrando como para él! ¡Mira! ¡Hace buenas de Fred! ¡Oh! ¡Nos va a levantar a todos! ¡Oh! ¡Ahí viene acompañado por Clou! ¡Dios! ¡Hijo de iguana! ¡Eso que no hemos eliminado! ¡Ah, mira qué chido da! ¡Lo han levantado entre los colos! ¡Me han tirado una tata! Le han caído 200 kilos encima, familia Y siguen entrando más Esta lucha es una locura ¡Sí! ¡Vamos, niñonesa! Mi favorito, niño hamburguesa ¡Pompa! ¡Una pompa! ¡Eso es una pompa! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Otro más, familia ¡Pagano! ¡El Pagano! ¡Sí! ¡Nosotros ya hemos visto a Pagano! ¡No! ¡Le ha pegado! ¡Le ha pegado, mi amor! ¡Pagano! ¡No creo que se ha recuperado directo! ¡Oh! ¡No! ¿Qué está pasando, familia? No se hizo nada ¡No! ¡No! ¡Hay una mesa abajo, Hugo! ¿Qué está pasando, mi amor? ¡Pagano está poniendo otra mesa encima! ¡No! 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 ¡Pagano! ¡Pagano está muerto! ¡Sigue la pelea ahí! ¡Está subiendo también Ares! ¡Oye! ¡Demostra que algrita! ¡Oh! ¡Mutul! ¡Mutul! ¡Caída! ¡Ladrinco! 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 Solo quedan dos familias, solo quedan dos ¡Lada! ¡Ladrinco! ¡Lo tenemos! ¡Echo! Seguimos familia, máscara contra máscara, no me lo creo, está entrando la campeona familia, madre mía, ¿has visto la sangre? Ballena de sangre, eso que es, ha perdido el cinturón ¡Hijo! ¡Has perdido la muera, ha ganado la zapatilla! ¡Eso! ¡Asesino! Lo vimos en 2016 y en 2019, Asesino, y ahora aquí, no manches, nunca me hubiera imaginado que Asesino estaba aquí Pero que Asesino haga algo, Asesino, rompele la madre Hay que pasar un paro de Cleco, ¡oh! En la pere corre ¡Asesino, ven en todo! Se le puso frente a frente y a Argenizama, Asesino, mire, míralo ¡Qué te pico, eh! ¡Qué te pico, eh! ¡Bien, eh! ¡Asesino! ¡Equivocación del golpe, va sobre el metiche de Ángeli! ¡No, le está pegando Asesino! ¡Bien, que lo ha pegado a Mau! ¡Colej un golpe seco! ¡Colej un golpe seco! ¡Pero defiéndese! ¡Oh, te pico, eh! ¡Colej un golpe, a su mano de la izquierda! ¡Colej un golpe seco! ¡Oh, qué te pico! ¡Bien, que lo perdón! ¡Y la pierna se puso en las manos, Argeniz! ¡Esto puso mal! ¡L eachote, que le pico! ¡Vivan los golpes, ahora son Argeniz! ¡Viva el Le Peno! ¡Ahora, ahora, ahora! Están tirando tachuelas Tachuelas A nombre de Negro Casas y a mi ciudad, México y a todos ustedes, Dios los bendiga ¡Esta! ¡Oh mamá! Se viene el quebrantahuesos ¡Oh! 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 ¡Qué! ¡Le ha quitado la marca a la trama! ¡Me he quitado la marca! ¡Una vez le quitan la dos cara, ya mi cámara no puede volver a mirar ¡Le han quitado la cabellera al que iba con asesino! ¡No! 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 La gente que lo seguía a él está muy triste porque ha perdido la cabellera para siempre Mira cómo se tapa la cara, ¿ves? Porque los luchadores no se quitan la máscara nunca Familia, se viene la gran final, o sea, la final de finales Estamos justo al final de todo Hay en juego títulos, cabelleras, absolutamente todo Último combate de la noche La primera vez que vamos a ver a LA Park en directo Y a Psycho Cloud Lo vimos en el escorpión dorado, ¿te acuerdas mi amor? LA Park Pero en cada lucha lo entrega todo Diosmente, es un gore de frente ¡Mira los 장 otros parten! Elittlemente, ¡no! ¡Soy contra! ¡Eso es fuera para los barros! ¡Ya fue ahí! ¡Sanfa un gol! ¡Uy! ¡De madre me está en la barba! ¡Referí papaprita! ¡Se la va a quitar! ¡Se la va a quitar! ¡Se la quita! ¡No sé si se la va a quitar! ¡Aaah! ¡Pero digo! ¡Pero digo! ¡Pero digo! ¡Pero digo! ¡Pero digo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tiene sangre en la cara! ¡Y para allá va a Psycho! ¡Muchas gracias! ¡Mira el que sobre la nombre de Pumas! ¡Yo quiero la cobertura! ¡Calla Adonis! ¡Viene la calle! ¡Y conchalón está por eso! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Van a romper un aplauso para Sertima! ¡Y le han echado tachuelas a Psycho Club! ¡Pumiso! ¡Pumiso! Yo ahora mejor lo están palentando para que se... ¡No! Yo también ¡Zama la croc! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se llaman un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo va a pasar! ¡Los dos en peligro! ¡Muchas gracias! ¡Uno! ¡Dos! Acabamos de ver a Psycho Cloud coronar de campeón en la triple manía ¿Qué os parece? Es una locura Bueno familia, ya hemos terminado ¿Qué os ha parecido? Una locura ¿Qué tal la experiencia? ¿Lo habéis pasado bien? Esta noche, voy poquito Y oye, he visto a Nerea vivirlo Demasiado, eh, Ethan igual decía He contado 5, ya he contado 5 Bueno, pero esto ha sido una verdadera locura Porque encima era uno de los eventos más grandes Bueno, el más grande del año Bueno, habéis visto de todo O sea, hemos tenido la suerte de ver a mujeres pelear Jugarse cabelleras, le han cortado una cabellera La primera vez en mi vida que veo que le cortan una cabellera a alguien Como se perdía una máscara Encima la máscara de una leyenda Se han enterado de lo que significa que se pierda una máscara Ha habido tubos rotos, sillas Mesas, sangres, cabezas abiertas Muchas gracias, eh Él es el culpable de que lo hayamos pasado también Exacto Así que muchísimas, muchísimas gracias Terminamos en La Guerrero En unos taquitos de barrio Para comer, eh Mira, ya casi se acaba el trompo Ya, nos quedamos sin trompo Están abiertos todo el día, eh Ojo ¿Qué es esto? En una michoacana Ya los tenemos todos ahí Provechito, provechito Familia, aquí tenemos el reloj de Polanco Estamos en el parque Lincoln Ostras, es verdad, miren eso Hola, mi hija Hola ¿Qué opinan? Hagan sus ofertas ¿Qué prefieres, esto o tu Wall Street? ¡Ay, tu perrija, por favor! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito!